Y quiero felicitar de manera muy especial al canal 41 el canal católico de la familia en sus 24 años de evangelización de llevar palabra de Dios y vida que sigue el Señor bendiciendo que sigue el Señor fortaleciendo y enviando más Espíritu Santo para que su gloria se manifieste en cada corazón que mira constantemente. Este canal que el Señor le siga bendiciendo.